Colombia necesita que todos tengamos derecho a progresar. Que el emprendimiento de la mujer dé frutos. Nuestros niños y jóvenes necesitan más educación, más deporte, un proyecto de vida. El país necesita ponerle freno a la inseguridad. Colombia necesita un Estado del lado de las personas, con garantías sociales. Donde exista libertad religiosa para todos los ciudadanos, el Partido Mira ha trabajado 18 años con dedicación por una mejor Colombia. Con el Partido Mira, la política es haciendo. Vote Mira para Senado y Cámara, marcando logo y número de su candidato. Recuerde, vote Mira para Senado y Cámara.